Muy buenos días. Buenos días. ¿De dónde viene usted? De Tepic, Nayarit. Ok, perfecto. ¿Cómo nos localizó usted? ¿Por referencias de un conocido o través de video? Por medio de un paciente. ¿De un paciente que ya había venido? Que se... en un desayuno, se convivo con mi hija, ahí se dieron, porque preguntaron por mí, como está don Jimmy, ¿no? Pues está así, así, ah, mi papá fue ayer, y le dio el teléfono, y le dio el video. Ah, ok. Y por ese medio me enteré yo de ustedes. Muy bien. Por un paciente. Por un paciente. ¿Qué tiempo lleva ya con este problema, don Jimmy? Más o menos. De este nuevo tengo de tres meses. Sí. Y del otro, del 94 para acá. Es del 94. Bien, vamos a ver sus estudios, don Jimmy, ¿eh? Porque me trajo usted estudios. Como podemos observar, trae artrosis de cadera, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, ¿sí? Hay una que le duele más, obvio. Este se ve aquí un desgaste, este se ve aquí un desgaste, pero tiene un poco de cartílago aquí. Pero ya trae un problema de cadera. Número uno. Número dos. Nos vamos a su columna en esta lateral. Aquí hay pérdida de espacios en L4, L5 y mucho más en L5, S1. Pero también, 5, 4, 3, 2, 1, también trae problemas en T12, T11, T10. O sea, últimas torácicas. Ese es otro problema. Y, por último, tenemos un problema también aquí de rodillas. Como podemos ver, aquí también hay un problema. Mismos que vamos a solucionar o vamos a intentar corregir esos problemas. Bien, pues aquí está don Jimmy que viene de Pich, Nayarit, de donde está la mera tierra del camarón. Del camarón de estero. De allí. Riquísimo. Adelante, a ver don Jimmy, ¿cómo se levanta usted? Y viene reforzado con paraguas y con bastón. Adelante, por favor. Adelante. Adelante. ¿Qué tiempo lleva ya con este problema, don Jimmy? Tres meses. Tres meses. Esto es, ya hemos revisado sus estudios y traen una artrosis de cadera, trae escoliosis, traezoas, piramidales. Pero sobre todo, artrosis de cadera, que es la necrosis. Aquí le va a atender el licenciado Adrián. En el consultorio número 2, don Jimmy, aquí ya pase. Vamos a tratar a don Jaime, que trae un problema en grado tercero de goxartrosis de cadera. Ya no trae espacio articular, ¿sí? Su cadera. Vamos a hacer una pregunta. Me va a decir si hay dolor aquí o acá. Quiero que abra sus piernas hasta donde pueda. Cuando ya duele la pared. ¿Hasta ahí puede abrir? Hasta ahí. Hasta ahí. Voy a levantar. Va a hacer una elevación en una de sus piernas. Me dice si hay dolor. Hasta ahí. Hasta ahí. Muy bien. Voy a hacer una rotación. Ahí. Ahí duele. Ahí duele. Ahí duele. Sí. También. Ahí también. Lo voy a hacer con la otra. Relaje completo. Está ruego. ¿Molesta? No. No. ¿No? No. ¿Ahí molesta? No. Ahí sí. Ahí ya. Ahí un poquito. Casi no. Voy a trabajar con tracciones de molida. Ahí sí. Ahí ya duele. No. Voy a comenzar haciendo una estimulación de tracción hacia afuera en el trocánter. ¿Me dice si hay dolor o no? Sí. ¿Sí? ¿Me tolera esa fuerza? Sí. Bien. ¿Y yo no dejo de traccionar? Cuando moleste, me va a decir. Claro. ¿Me lo tolera? Sí. ¿Puedo continuar? Bien. Dale, dale, dale. Él me va a decir hasta dónde. Ahí es un pequeño problema. Un pequeño problema. ¿Me lo tolera? ¿Puedo continuar un poquito más? Sí. ¿Sí? Ahora vamos a ir bajando un poco a poco. Ya se sintió. Ya se sintió, ¿verdad? Sí. Ya se movió. Y incremento más la fuerza de tracción. Voy a hacer una tracción en el trocánter. Bien relajado. Bien relajado. ¿Me tolera esa fuerza? ¿No lo lastimo? No. Bien. Va a abrir sus piernas. Yo no lo voy a dejar. Quiero que abra. Abra. Con fuerza. Con fuerza, don Jaime. Abra. 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 Cierra. Con fuerza. Abra. 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 Cierra. Ahora va a cerrar. Yo voy a abrir. ¿Sí? Cierra. 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 Otra vez. Cierra. 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 Voy a abrir. Me va a decir si hay un poquito más de amplitud en el movimiento y si hay menos dolor. Relaje. Voy a cerrar. Relájalo las dos piernas y hágalo usted solo. Cierra. No le molesta. Haga otra vez. Bien. Vamos a continuar. Vamos a aplicar ondas de choque por tres minutos en la articulación. Vamos a colocarle ventosas en la articulación y después de eso vamos a dar un masaje para remover todo el tejido que tenemos afectado. Vamos a trabajar así. Toda la zona afectada por adherencias y fibrosis que se forma en la articulación. La estamos trabajando con masaje profundo. Lo combinamos. Es descontracturante. Siriax en algunos casos. Pero aquí el coxo femoral lo trabajamos también así. ¿Ya vio? Sí. Con el uso de la droga pélvico, una atracción hacia caudal del trocánter. Ahora vamos a fortalecer la musculatura de la cadera. Vamos a trabajar toda la zona de glútea, una parte del cuadrado lumbar, los isquiotibiales y para eso vamos a emplear la técnica de neurostimulación con el neurostimulador que se llama Dolphin, con el fin. Vamos a trabajar y después vamos a aplicar masaje descontracturante. ¿Hay molestia aquí? No. No. Estamos trabajando zona interna de cuadriceps y parte de isquiotibiales y masaje profundo también a zonas glútea. También trabajamos cuadrado lumbar y zonas glútea de esta manera. Vamos a trabajar con el droga pélvico, la articulación coxo femoral con una tracción y un contraempuje. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 4, 2, 1. Continúmente vamos a aplicar microcorriente eléctrica MPS en la articulación coxo femoral. Vamos a trabajar las fasias zonas tendinosas, en la fascia larga también, parte del sistema muscular de la pierna la vamos a trabajar con neuroestimulación o microcorriente si hay un olor no me indica ¿molesta? no ¿molesta? no ok bien pues hemos terminado dimos cinco terapias cinco terapias y un calentamiento exactamente ya dimos cinco terapias ya vimos que él traía problema artrosis de cadera principalmente problemas en lumbares principalmente en L4, L5, L5, S1 y en T9, T10, T10, T11 y T11, T12 si entonces después de esas cinco terapias ¿cómo se ha sentido usted Don Jimmy? pues ya derecho el chito en todo el chueco eso es y ya me siento más cómodo toda la parte de la cintura la izquierda no me duele madre muy bien muy bien muy bien eh Don Jimmy fue atendido eh con todas las técnicas que tenemos para artrosis de cadera y allá en la India a ver Adrián ¿qué es lo que has aprendido? ¿cómo le llaman a la artrosis de cadera allá? le nombran necrosis es necrosis de cadera entonces aplicamos todas las técnicas tanto de la India como las técnicas que usamos aquí en el centro quiropráctico los resultados pues están a la vista entre más técnicas tengamos para atender a los pacientes los resultados serán mucho mejores y en este caso yo recuerdo que usted como llegó casi no podía caminar no llegó apoyado en un bastón ¿sí? ahora vamos a hacer otra prueba al final en el pasillo de los acusados no sin antes aclarar que aquí en el centro quiropráctico trabajamos en equipo una parte la hago yo otra parte lo hacen los consultorios y en este caso le tocó la atención en el consultorio número 2 a cargo de licenciado Adrián es su orden Adrián correcto y aquí fue este atendido le deseamos el mejor de los éxitos ahora que regrese y haga sus ejercicios que ya le vamos a mandar para que se rehabiliten y otra oportunidad que tenga porque esto no se cura tan fácilmente nada más que unos 5 terapias esto es como de 10 lo esperamos aquí para darle otra repasadita y dejarnosnos al 100 porque usted me contaba que era corredor de maratón algo así ¿verdad? entre otras cosas Cabo Lefe del Pentatlón el Pentatlón corre jefe de deporte jefe de deporte miren nada más tantas características que tiene pues feliz retorno a Tepic allá a su tierra y pues vamos nada más a hacer la salida final en el pasillo de los acusados y le deseamos y le deseamos el mejor de los éxitos y le brindamos un caluroso aplauso a ver Don Jimmy ¿cómo se levanta usted? y viene reforzado con paraguas y con bastón adelante por favor adelante adelante ¿qué tiempo lleva ya con este problema Don Jimmy? tres meses tres meses esto es ya hemos revisado su ahora camine por favor ahora ¿cómo viene? o sea todavía trae un poco de artrosis de cadera pero ya una camina mucho mejor número uno y dos ya no necesita el bastón ya puede valerse sin bastón muchas felicidades Don Jimmy muchas felicidades